Pequeño refresco ahí. Amigos de Mirando el Campo, un saludo cordial. Me encuentro aquí en la ciudad de Chiquiquirá. En este día se va a realizar un ciclopaseo a la capital mundial de la ciudad, al municipio de Musco. Así que ya en el momento les estaré mostrando los ciclistas, todo lo que es la caravana y la vía que conducen a este bello municipio del occidente de Boyacá. Bueno, aquí con Ramiro Ortiz, líder del occidente de Boyacá y hoy que se puso el traje deportivo. ¿Para dónde vamos? Hola Romilio, buenos días al canal Mirando el Campo. Hoy vamos para Musco, vamos a hacer una ruta ciclística retorno museño que arranca aquí de Chiquiquirá, va a Buenavista, Maripí y llegamos a Musco. Son 75 kilómetros de recorrido por las lindas tierras del occidente de Boyacá. Vamos a llegar a la capital mundial de la Esmeralda con un combo de ciclistas bastante grande, un evento organizado por las alcaldías de estos municipios y por líderes, por personas como Pablo Emilio Banegas. Entonces, acompañen a Mirando el Campo en este bonito recorrido por el occidente de Boyacá. Listo, entonces por allá nos vemos. Sí señor, gracias Romilio y allá estaremos. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ya están llegando los ciclistas y ya en pocos minutos se estará haciendo la salida para el occidente de Boyacá, al municipio de Musco. ¿Sí? ¿Tienen numerados? ¡Airon Raider! José Patrocino y Mere Bautiza. Sí, don José Patrocino y buenos días. Cuéntenos usted para dónde va hoy. Hoy voy a acompañar a este grupo a Samuso, que van a hacer su deporte y qué bonito que hagan todas esas cosas para que la gente se divierta. José Patrocino y Mere Bautiza, usted fue una gloria del ciclismo. ¿En qué años estuvo participando? ¿Dónde corrió? ¿Dónde representó a Colombia? Yo participé en el ciclismo desde el año 73 hasta el 90. Y no corrió, sino 14 vueltas a Colombia, 10 clásicos de RCN, 4 tours de Francia, 3 vueltas a España. Y no digo más porque no es tan bonito. Bueno, la asistencia ya está nutrida. Ya hay más de 100 ciclistas que en pocos minutos se estarán partiendo hacia el occidente de Boyacá. Diana Pinilla, ¿tú eres campeona de qué? Yo soy campeona nacional de cross country y de maratón, actualmente en la categoría de élite a nivel nacional. ¿Para dónde vas hoy, Diana? Hoy vamos a hacer el ciclopaseo para el lado de buzo. Sale desde Chiquirá a Mucic. Entonces vamos a pasar por los municipios de Buenavista, Maripí y va a ser un recorrido espectacular. ¡Qué felicidad! Soy Jessy León, vengo del municipio de Atanche. Y aquí acompañando este evento que sale aquí de la salucha y vamos hacia el municipio de Mucic. Desechables el mayorista de Chiquinquirá apoya la cultura y costumbres de los pueblos y les invita a comprar sus productos, sobre todo la línea de los desechables biodegradables. Como platos, bandejas, tenedores, cucharas, vasos, tazas, bolsas, palillos, envases de vidrio y todo lo amigable con el medio ambiente. Desechables el mayorista, pionero en la tarea de la implementación de los productos biodegradables. Para ahorrar el preciado líquido vital, las geomembranas de almacenamiento de agua y el plástico para los reservorios. Desechables el mayorista también les ofrece los productos tradicionales, dándoles un debido uso responsable con la naturaleza. Bueno, ya salió la caravana de ciclistas hacia Muso, occidente de Boyacá. Sí, señor. Eso, ahí van con mucha energía, eso, muy bien. Bien, allá van, los otros se nos fueron adelante. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Activa la campanita para que reciba las notificaciones, darle like, seguir, comentar y compartir. Hemos llegado aquí a Boquemonte, la puerta verde del occidente de Boyacá. Mire al fondo esos hermosos paisajes para que ustedes disfruten. Bien, aquí estamos esperando a los ciclistas que en pocos minutos se empezarán a llegar. Algunos vienen ya rezagados. ¿Cómo se va a hacer aquí en este momento? Se va a entregar en Bocaillo y a pitar a los deportistas. La hidratación. Hidratación, sí, un punto de hidratación. Refrigerio, listo. Por aquí también el Ejército Nacional acompañando a los ciclistas. Señor, bienvenidos. Y gracias por acompañarnos. Listo, vayan pasando bien, excelente. Punto de hidratación para los ciclistas. Bueno, ¿cómo llegaron? Bueno, ¿cómo llegaron? Muy fuerte la subida. Fue un poco dura aquí el repecho, pero bueno, no mal estábamos en forma, ya reagrupamos y listos para empezar a bajar. Siempre fue un poco exigente aquí la subida tan maravilloso que se llama Boquemonte, en nuestra ciudad de Chiquinquira, ya colindando aquí con el excelente del departamento de Boyacá. ¿Cómo le pareció la subida? Excelente, excelente. Un poquito exigente, pero bien. Ahí veo que está recargando, ¿no? Bocadillo veleño. Bueno, de las damas, ¿cómo le fue en ese repecho? Bien, un poquito apólica, pero bien. La Policía Nacional también, prestando el servicio de acompañamiento. Bien, señor. Por favor. Eso, 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 eso. Pero agáquese de eso un poquito. Venga, ya. ¿ Enlightás? Ahí. uringente. No Permítas. Aquí estamosевой��. ¿Sí? Bueno, acabamos de llegar aquí al municipio de Buenavista, ya vienen los ciclistas, Bueno, aquí llegaron los primeros ciclistas, son los más usados para bajar, cuéntenos cómo les fue. Está super bien, que bajada, impresionante. Iron Rider de Bogotá. Sí, pero ustedes son sin anestesia, ¿no? Sin anestesia, aquí. Pura adrenalina, pura adrenalina, pura adrenalina pura. Bueno, ¿cómo está el refrigerio? Aquí en la zona de hidratación, en este municipio de Buenavista, tierra productora de mucha parte agropecuaria, como la gurupa, la granadilla. Y otros productos propios de este sector, del occidente de Boyacá. Es de aquí de Buenavista. ¿El jugo es de gurupa? No, ese es limonada, con limones de aquí de Buenavista. Y el queso es de Buenavista, de la fábrica de Buenavista. Regáleme su nombre, por favor. La Terica Melo. ¿Como usted funcionaria de aquí, de la alcaldía? De la alcaldía, sí, señor. ¿Qué puede usted ocupar? Lo manejo todo lo que, las redes sociales. Ah, la jefe de prensa. Sí, señor. Por favor, a la derecha todos y despacio, por favor, derecha y despacio. En los parajes hermosos de Buenavista, aquí en una finca productora de caña, que semanalmente están produciendo panela de este sector. La famosa panela aquí del occidente de Boyacá, de Buenavista y de Maripí. aquí pues un punto de hidratación para los ciclistas que están llegando pues ya un poco rezagados porque esto ya está caliente además las zonas o el terreno pues no es fácil ya aquí están tomando un pequeño descanso están tomando su refrigerio ah 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 Bien, bien, ahí viene, ahí va bueno. Aquí están las niñas de Muso. En compañía de Hernando López que nos está recibiendo acá, muy cordial y cariñoso como siempre. Gracias, bienvenida soy yo. Y ojalá que vengan con más tiempo, que no vayan tan cansadas. A la próxima nos tiene pollitos. Ollitos y pollitos, que amaña harto. Que ha grabado. Que ha grabado. Que ha grabado. Acabamos de llegar aquí al municipio de Maripi. Es una tierra rica en cultivo de caña. Una tierra panelera. Aquí es donde se produce la mayor parte de la panela aquí en el occidente de Boyacá. Una panela muy rica, muy orgánica y muy nutritiva. Sigan, sigan. Sigan, por favor, sigan. Gol de quien? Gol, 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 gol. Gol, gol. Chicos, me tocó irme para allá. Buenas, buenas. Buenos días. Saludos acá en la Monodía. Buenos días. Muy buenas tardes ya. Con el tema del iceberg de Maripi. Gracias. Aquí la gente de Maripi vea. El otro punto de nutrición, de refrigerio, de hidratación. La tuya pinzol. Bueno, cuéntenos ¿Cómo le pareció la travesía por esa colina? Muy buena, exigente, pero muy buena. ¿Cómo le ha parecido? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Contentos? La atención muy buena, muy buena. Ha estado todo muy bien. Muy buena organización. ¿Qué va a dar? Gol de Garantina. Nos están revisando, pero es un duro lejos. ¿Gol de quién? Garantina. ¿Cómo van? Bueno, aquí los ciclistas aprovecharon para ver parte del partido entre Argentina y Francia, ¿no? ¿Qué pasa por la colina? Super, super. No, no, los paisajes increíbles, la gente, la atención. Estamos sorprendidos con la atención. Ustedes son muy amables. Nos han dado todo. El patrocinador. Mejor dicho, genial. Acá nuestro patrocinador. Por favor, unas palabras. Unas palabras. No, agradecidos con toda la gente de esta región. Muy linda, muy atentos. Muy contentos, de verdad. Gracias por el... Bueno, bueno. Ha sido una experiencia muy buena. Nos faltan ya unos 25 kilómetros para llegar a mucho. Un trámite muy bueno. Y no, la hospitalidad, la gente es muy buena, animándonos durante el trayecto. La gente, los campesinos, desde sus caballos, desde sus jornales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Activa la campanita para que reciba las notificaciones. Dale like, seguir, comentar y compartir. Cuidado, cuidado. Aquí, en esta parte, estaba el puente. Este que se había construido hace mucho tiempo. Un puente bastante costoso. Y pues, la creciente, pues, lo ha llevado. Y nos ha podido encontrar solución para construir uno de forma permanente. No, 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 no. Hola, amigos de Mirando el Campo. Ya estamos en el puente de la Vega del Tigre, vía Maripí-Muzo. Este puente hace muchos años fue instalado. Es un puente militar ya que el anterior o las anteriores, la crecida se los ha llevado. Ya les mostramos lo ancho que tiene este río, el río de la Vega del Tigre y el puente militar sobre este. Agüita, agüita, agua, 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 agua. Agüita, 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 ag a la capital mundial de la esmeralda ya están llegando los ciclistas está llegando pues la la gente de la organización los ciclistas que vienen en camino algunos vienen rezagados vienen quedados están los puntos de hidratación para que la gente pues tome un respiro estamos un poco mareados porque hay mucha curva hay mucho hueco y en fin pues hace falta muchas obras como por ejemplo la pavimentación de varios tramos de la vía que viene hasta acá hacia muso de chiquinquirá maripi coper pasando por la peña del guaso llegando aquí a muso y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acá en la tierra de la esmeralda! ¡Muy bien! ¡Reto cumplido vea! ¡Vamos esperando el siguiente! Y a rematar con una agria ¿no? ¡Linda cantorada! Y a las damas ¿cómo les fue? ¡Bien! ¿Muy duro o muy grandito? ¡El que más guido fue el señor! ¡El que más guido! ¡Lo que le he hecho mal! ¿Cómo le fue Don Orlando? ¡Muy duro la colina por allá! ¡Pero bien! Música ¡Ja! Música ¡Gracias!